Y contale Ahora que los cuentos de hadas se los llevo en el tiempo Y que el amor que él te jodaba perdió su argumento Ahora que la rutina ha hecho estragos en la casa Ahora lo miras en silencio y sabes que más nada pasa Y me escribes tan fácil, tan impunemente Como si yo no hubiese muerto aquella tarde de diciembre Y me hablas del tiempo y la sabiduría Deberías haberme visto cuando por ti yo me moría Pero aún así te fuiste de mi vida Y ahora que sientes que has quedado sola Ahora que ya no te valora Ahora te acordas de mí Y ahora que todo cayó por su peso Después de haber estado preso Tanto tiempo pensando en ti Ahora me toca decir que es demasiado tarde Porque en mi cama otro fuego arde Y me escribes tan fácil, tan impunemente Y me escribes tan fácil, tan impunemente Y me hablas del tiempo y la sabiduría Deberías haberme visto cuando por ti yo me moría Pero aún así te fuiste de mi vida Pero aún así te fuiste de mi vida Y ahora que sientes que has quedado sola Ahora que ya no te valora Ahora que ya no te valora Ahora te acuerdas de mí Y ahora que todo cayó por su peso Después de haber estado preso en el dolor Pensando en ti Ahora me toca decir que es demasiado tarde Demasiado tarde Música Mañana me toca decir que es algo que no te valora Antes de haber sido más de la hora noch al sobre Örgطante Esperando Por Do Alm Depan Yo